Benzi, Servicios Integrales, Juntos por el Bienestar de las Personas, presenta Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Gorospe y esto es NotiMed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Los trastornos de sueño más frecuentes en los mexicanos durante la pandemia. Dentro de los aspectos más frecuentemente afectados por la pandemia se encuentran los trastornos de sueño. Ahora gran parte de la población no puede dormir con tranquilidad debido a las preocupaciones y miedos que les genera el mundo exterior. Sobre este tema en México se realizó un estudio durante los primeros dos meses de aislamiento para explorar los trastornos del sueño, la ansiedad y la depresión. La investigación fue encabezada por la doctora Guadalupe Terán Pérez y fue publicada por el Multidisciplinary Digital Publishing Institute. De acuerdo a los resultados del estudio, un alto porcentaje del sueño de los participantes fue severamente afectado con informes de mala calidad al dormir. Además, el porcentaje de mujeres afectada fue mayor que los hombres. Las personas más jóvenes parecían ser más sensibles a las condiciones de aislamiento y su sueño se vio más afectado que el de las personas mayores. Las alteraciones del sueño generan a menudo un círculo vicioso negativo que empeora la calidad de vida de los pacientes con trastornos mentales e influyen negativamente en el equilibrio de la salud mental. Los efectos a corto plazo se caracterizan principalmente por un deterioro de las funciones ejecutivas, incluida la memoria del trabajo verbal y no verbal, déficit de atención, irregulación emocional y motivacional, así como dificultades en la resolución de problemas. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para el médico de hoy. Bensi. Servicios integrales. Juntos por el bienestar de las personas. Presentó